Hola, soy Tana. Y yo, Francisco Martín Valentín, directores del proyecto Visida al Menjote Jui. Y nos gustaría felicitar a Julio Barroso y la Luz del Misterio por los 30 años que cumplen de misión, deseándole que cumpla otros 30 más. Un saludo. Un saludo. London Radio Worlds. The best life spotlight on mystery. London Radio Worlds. El momento de volver al buen camino. Su alma de nuevo ahora ha vuelto a encontrar la luz. Y ahora volverá a sentir la experiencia de la realidad. Esa realidad donde todas las cosas son claras como un cielo sin nubes. Y cuando está limpio, el intelecto es igual que un transparente vacío, sin circunferencia ni centro. Ahora conózcase a sí mismo y permanezca en ese estado. Busque esa luz. Mire hacia él. Comienza el viaje. Déjate llevar hacia otros mundos. Hacia el mundo de lo desconocido. Hacia otras realidades. Preparado ya para penetrar en la luz del misterio. Una idea original, dirigida y presentada por Julio Barroso. Comienza el viaje. Déjate llevar hacia otros mundos. Hacia el mundo de lo desconocido. Hacia otras realidades. Preparado ya para penetrar en la luz del misterio. Una idea original, dirigida y presentada por Julio Barroso. Paraffectそう eye para penetrar en la luz del misterio. Hacia el mundo de los misterio. El mundo de lo desconocido. Hacia el mundo de lo desconocido. Hacia el mundo de los internos. Familia lesión. Voz vale la pena. Falta las al塔. Comienza el mundo de lo desconocido. Lo que te Champcho le dice. Hacia el mundo de los tipos de intermannadores. Verdad, el mundo de los diversos Gyede. El mundo de losl ANA. La Luz del Misterio Un viaje de comunicación más allá de las estrellas Un viaje que llega a más de 42 países Desde la City de Londres para el mundo entero Y tenemos que agradeceros a todos los que nos escucháis En más de 42 países del planeta Agradecidos estamos que nos escuchéis En muchos países en habla hispana Y en habla anglosajona En Estados Unidos y en otros países También incluso de África Os agradecemos enormemente Por despertar ese interés De esta gran familia que es La Luz del Misterio No queremos Porque nos ha pedido nuestra invitada de hoy Que intentemos darle todo el tiempo posible Para que pongamos nuestros oídos Para escuchar un viaje sorprendente Con nuestra invitada Una de las mayores expertas Del mundo académico Que conoce bien esa historia oculta Eso que nos tratan de esconder Sobre todo en otros medios de comunicación tradicionales Que no hablan de ese misterio oculto Que está atrás de la historia Hoy vamos a levantar más que nunca el velo Y con nuestra invitada Ana María Vázquez Hoy Con ella vamos a hablar de un tema apasionante De los sueños y la adivinación en la antigüedad De los holácuros en la antigua Grecia Vamos a irnos hacia el templo de Delfos Para conocer qué ocurría allí Para escuchar casi el sonido Para vivir Para trasladarnos al pasado más remoto Vamos hacia los sueños y la adivinación En los oráculos en la antigua Grecia Durante centenares de años Peregrinos del otro lado del Mediterráneo Acudían a Delfos Y subían por el empinado sendero Que conducía al templo de Apolo Aquí buscaban el consejo para todo Desde asuntos personales Hasta política internacional Iban a Delfos Ascendían al monte Parnassus Y al amanecer Empezaban a caminar Y de uno en uno Llegaban a esta cripta En el centro del templo Aquí en el Aditon El espacio sagrado del templo Se encontraba la sacerdotisa Inhalaba los vapores Y entraba en un extraño estado de hipnosis Aparentemente poseída por el espíritu de Apolo Estaba como en un estado de trance La sacerdotisa comenzaba a transmitir Las respuestas de Apolo Y su voz era distinta Como si el dios estuviera hablando A través de ella Sabemos que cuando terminaba la sesión Las mujeres estaban exhaustas Realizaban un gran esfuerzo físico Los fieles creían que hablaba el propio dios A través de ellas Daban consejos Sugerían lo que tenían que hacer Ayudaban a las personas Para que pensaran por sí mismas Buscando una solución para sus problemas Desde los albores de las ciudades-estado griegas Del siglo VIII a.C. Hasta la caída del Imperio Romano d.C. El oráculo de Delfos Fue la máxima autoridad civil y religiosa Del mundo griego antiguo Cuando se trataba de asuntos de estado No se hacía nada sin consultar antes al oráculo Ansiosos por ganarse el favor de los dioses Los grandes gobernantes Llenaban el templo de regalos y ofrendas Delfos era muy importante a nivel político Para los antiguos griegos Y para el mundo mediterráneo Los reyes y las ciudades Enviaban representantes a consultar el oráculo Sobre asuntos políticos La luz del misterio ha cumplido 30 años de emisión Treinta años dando luz al misterio Gracias por seguirnos cada semana Por estar ahí Al otro lado del receptor Continúa ayudándonos a dar luz al misterio Escríbenos o graba un saludo de voz Desde el país que nos escuches En nuestro WhatsApp 0044 73 78 88 0037 Te repito el número de nuestro WhatsApp 0044 73 78 88 0037 La luz del misterio con Julio Barroso Y comenzamos este viaje apasionante de radio Este viaje de comunicación Que llega más allá de las estrellas Más allá del universo Que hacemos desde aquí Desde la City de Londres Ya sabes que puedes hablar con nosotros Puedes comunicar con nosotros en directo Lo puedes hacer desde este momento Desde este instante Y participar en cualquier información Que quieras que la hagamos llegar A nuestra invitada de hoy Que sabe muchísimo Es una de las más importantes Historiadoras Que más sabe sobre esa historia oculta Y desconocida El teléfono El WhatsApp Que puedes comentar cualquier cosa Es el 0044 Que es el prefijo del Reino Unido 73 78 88 0037 Ya está con nosotros preparada Dispuesta para viajar Hacia el Templo de Delfo Y hacia otros lugares maravillosos De la historia de la humanidad De esos sueños Donde hay implícito En muchos lugares de la historia De la humanidad El tema de la evidencia De los sueños De las saludadoras Esas mujeres Y esos hombres Que eran casi Paranostas Bueno pues Eran capaces de hacer Cosas sobrecogedoras No te despegues de la radio Porque vas a disfrutar mucho Con Ana Vázquez Oís Viajamos en London Radio World En la luz del misterio En este viaje Hacia el mundo de los sueños Hacia conocer los sueños En otras culturas Muy buenas Ana María ¿Qué tal? Hola buenas Buenas tardes en España Con un sol espléndido No sé cómo estaréis por ahí Pues aquí con un frío Con las temperaturas Han bajado bastante Hay que decir que El título del libro Es Y los sueños Sueños son o no Historia de los sueños Y sueños en la historia De la editorial Oberón Del grupo Anaya Un libro apasionante Un libro que contiene Muchísima información Y que vamos a tratar De conocer algunos detalles En esta emisión De la luz del misterio Aquí en London Radio World Para los que te siguen Aunque saben cosas sobre ti Tienes es prolijo Tu trayectoria Naciste en Madrid En 1945 Eres doctora en historia Antigua por la Universidad Complutense de Madrid Universidad en la que ejerciste Como profesor ayudante Del departamento de filología Clásica e historia antigua Desde 1968 Más tarde trabajaste en el CSIP En el Instituto Rodrigo Caro De arqueología Y fuiste profesora Titular de historia antigua En la UNED Desde 1980 Y eres autora Creo recordar De 40 libros Y más de 100 artículos Cerca de 40 libros Estallan Pues la verdad es que no los cuento He perdido la cuenta Porque es como una superstición Que es griega y latina Ellos no contaban el número de hijos Y yo como los libros Son como los hijos Sé que tengo muchos Pero cuando escribo uno Siempre es como el primero Y este de los sueños Fue un encargo Y me encantó La verdad es que me encantó Y he encontrado Pues unas cosas Amenas Sorprendentes Divertidas Y ha tenido mucho éxito La verdad Con lo cual agradezco mucho Al público La acogida Quería preguntarte Antes de entrar en el libro Sobre qué opinas No sé si has podido Leer un artículo Que ha salido en los medios Nacionales Internacionales Sobre el estudio Que ha publicado Karen Biology Sobre algunos científicos Que han logrado Comunicarse con soñadores Lúcidos en tiempo real Esto era de la Universidad De Northwestern En Estados Unidos Con 36 personas No sé si has tenido oportunidad De leer esta información No Ahora mismo no Pero vamos Conozco el tema De los sueños lúcidos Y la independencia De los sueños Que es una de las cosas Que yo he metido También en el libro Porque es fantástico O sea Son unos temas increíbles Y muy bonito Es precioso Es muy bonito Muy especial Y en este estudio Parece ser que han llegado A comunicarse Estos investigadores Con 36 voluntarios Y que ha sido publicado Por Karen Biology El 18 de febrero De este año Y muy interesante Porque puede avanzar Un dato sobre el mundo De los sueños Que todavía sigue siendo Tan desconocido Vamos a empezar A hablar entonces De De la pregunta Del millón Que tú comentas Al principio del libro ¿Qué son realmente Los sueños? ¿Se pueden definir Realmente los sueños? Pues la verdad Es que como decías antes Es que el problema Es que no se sabe Porque los sueños Son narraciones Que se visualizan Que todo el mundo Experimentamos Aunque yo conozco Personas que dicen Que jamás has soñado Y hay fases En este sueño Más profundo Menos profundo Pero yo me he encontrado También no solamente Esto que decías De los sueños lúcidos Sino que He encontrado Sueños independientes Y reiterados Y aparte De que se puede Inducir El tipo de sueño Que queremos tener O incluso Se puede inducir Con qué queremos soñar Pero además Desde el mundo antiguo Con un cambio de dieta Fíjate Es tan fascinante Julio Que yo me entusiasmo Hablando de estos temas Pero claro El problema es que Vamos No se sabe Lo que es Se dice que es una limpieza Del ADN Que se limpian Las neuronas Y entonces No lo sé La verdad es que Me he encontrado Muchas teorías Ya te digo Porque empecé Directamente el libro Me di cuenta Que no podía Empezar Por los sueños históricos Y lo que hice fue Empezar Por la ciencia De los sueños Que son los sueños Y sobre todo Lo poco que se conoce Y las fases que tiene Para qué sirven Y qué significan Porque Una cosa que es curiosísima Es que se repiten Muchísimos En todo el mundo Y todas las personas Siempre Todo el mundo sueña Lo mismo Todo el mundo Sí Ahí abundaríamos Que todavía no quiero Yo preguntarle Sobre el tema De los arquetipos Y sobre Jung Sí, sí Vamos antes A intentar indagar Por un camino Que nos lleve A ir descubriendo Paso por paso El tema ¿Cuál podría ser Realmente la función Del sueño? Se habla mucho De que el sueño Puede ser reparador Que repara en la noche Para poder luego Avanzar en el día No sé si Esa puede ser La más acertada La función Más acertada De los sueños Mira En la página 29 Porque yo Obviamente No me sé El libro de memoria Y he ido poniendo Papelitos Y el apartado 1-4 Es para qué sirven Los sueños Entonces las teorías Son Que aunque no se conocen Todas las funciones Pues puede ser Para la regulación Fisiológica A nivel Emocional Es decir Es parte de la teoría De Freud Que decía Que una represión Que tengas Coges las sueñas Y digamos Que la visualizas Mentalmente Y entonces Superas esa represión Pero también Puede servir Para aprender Asimilar Conocimientos Que se han adquirido Durante el día Y que los sueños Como que se consolidan Esos conocimientos También sirven Para la creatividad Que es para encontrar Nuevas soluciones A nuevos problemas Y luego para Tomar Tomar decisiones Y luego Una cosa Que no dicen Los científicos Pero que la digo yo Porque la conozco Del mundo antiguo Y moderno Porque cuando estaba Escribiendo este libro A mí me explicaba La gente Normal Hay gente con carrera Sin carrera En fin Sueños que han tenido Es para conectar Con los difuntos Con los difuntos Para hablar con los muertos Cuando quieres Sí, sí Es decir Cuando hay un problema Antigüedad En los oráculos De Defos Se hacían Ya, pero No solamente La famosa pitonisa Te estoy Julio Te estoy hablando Del año pasado Una compañera mía Psicóloga Que el año anterior Yo estaba preparando El libro Y estaba Contando esto En la comida Que teníamos El tribunal Y la psicóloga Me miraba Un poco Como diciendo Esta mujer Hablando de magia Hay que ver Las cosas que dice Con mucho respeto Porque claro Somos profesionales Yo teóricamente Entre comillas No puedo decir Muchas tonterías Aunque al estudiar La magia Me he metido En problemas Que no me importa Porque son Parte de mi investigación Pero te cuento Que al año siguiente Encontrarme esta persona Y decirme Ana, ¿te acuerdas Lo que te conté Que mi madre Estaba muy enferma Sí, se murió Sí, pues se me presentó En sueños Y me dijo Que resolviera Este problema Con lo cual Te tengo que dar La razón Y esto lo tengo Yo constatado En el mundo antiguo Julio Y además Con inscripciones latinas Por ejemplo ¿Me entiendes? O sea Y luego Cuando te inducen Un sueño Porque tú quieres Soñar Con tal cosa Para que te responda A un problema Y entonces Lo que hacían Los sacerdotes antiguos Que me he encontrado Que ahora también Se hace Es darte Ciertos medicamentos Cenar antes Cenar después O porque la digestión Influye En esos sueños Que tú quieres tener Que pueden ser Inducidos Claro Con lo cual El mundo es fascinante Sí, la verdad que sí El mundo de los sueños Reúne en el libro Un compendio De diferentes significados Para diferentes cosas Que soñamos Un pequeño No sé si definirlo Como un pequeño Dicinario De sueños Pero yo Yo soy un poco Contrario No me gustan mucho Los diccionarios De sueños Porque Te cierran Mucho una definición Y yo creo que Tal vez Cada uno Sueña Tiene un código Personal No sé si piensa Lo mismo Usted Vamos a ver A pesar de que Los que han estudiado El tema Sacan Que se repiten Una serie De ellos Luego hay muchísima más Yo solamente Tengo He sacado 40 Significados De sueños Modernos Según Don Hobbes Según una serie De personas Pero Pero tal vez No representará Lo mismo Para diferentes Personas No sé Si para Para mí Puede representar Una cosa Para otro Representa otra No sé Obviamente Pero vamos a ver En el contexto Que se tengan que ver Porque yo recuerdo Yo he hablado Tengo aquí En Londres Amistades De gente Muy conocida Que han pasado Por la luz del misterio Que hacen psicoanálisis Y les gusta mucho Verlo en el contexto Al paciente Es difícil Sacar De Pues un símbolo Porque puede simbolizar Según me cuentan Diferentes cosas Para diferentes personas No sé Quiero que Que se explique usted Que me cuente Vamos a ver Yo te voy a Explicar O te voy a preguntar Una tontería ¿Tú nunca has soñado Que pierdes un avión O un tren? Sí, es posible Sí, es posible Sí Que alguna vez He soñado Entonces para ti Es una sensación De agobio De angustia De agobio Exactamente Bueno Claro Otra cosa Que yo Y no sé Y tú lo has soñado Seguro Que te caes Y te despiertas Sí Sí, sí, sí Lo he leído Además en el libro Sí, sí, sí Claro Tiene un nombre eso Y me da lo mismo Yo es que no quiero Vamos a ver Yo soy muy poco teórica Lo que tú has dicho Es decir Tú me cuentas una cosa Yo la analizo Lo apunto Pero a lo mejor A otra persona El perder un tren Significa otra cosa Que pierdes una persona querida Porque en ese tren La ibas a ver Y resulta que lo pierdes Pero yo La sensación de angustia Que he tenido Alguna vez He viajado muchísimo en tren Que llego tarde a la estación Me hace llegar a la estación Una hora antes Igual me pasa Por ejemplo Con los aviones En Barajas Yo recuerdo Que una vez Me cambiaron el vuelo Y salí disparada Y casi pierdo un vuelo A Mallorca Esa sensación De que pierdes algo Y que no llegas a algo Esa angustia Pero yo no sé Si refleja Una Yo qué sé Una patología No tengo ni idea Pero repito Que Y lo de caerme Caerme Que me estoy cayendo Y me despierto Y digo Pues no me puedo caer postre En la cama Es que a mí me ha pasado Y le pasa a mucha gente Mucha gente Busca Una sensación brusca Y vamos Quiere decir Que hay un choque Entre el cuerpo Parece ser Los músculos Porque Es una sensación De supervivencia No sé Si es así Claro Y luego Por ejemplo Es que otra Yo me daba la risa Cuando lo escribí Porque andabas desnudo Por la calle Eso A mí no me ha pasado nunca Pero por ejemplo Según Patricia Garfield El 52% De la población Ha tenido Este sueño El 52% De la población Estudiada por ella Bastante Que es bastante alto Que es bastante alto O por ejemplo Que quieres moverte Y no puedes Otra cosa Que a mí me ha pasado Es que no puedo hablar Que no puedo hablar Y no puedo hablar O que tengo un peso encima Son pesadillas Claro Bueno Y ya lo de ver Fantasma Ya para que Te lo voy a contar O soñar con el abuelito Que te habla O que te resuelve Un problema Es que no lo sé La verdad Es que ni lo saben Los investigadores Ni yo lo sueño Ni lo puedo entender Julio ¿Por qué? Porque hay una cosa Que es fundamental Que estos sueños Se repiten Y se repiten Eso que quería preguntarle ¿Por qué son recurrentes? ¿Qué significa Que un sueño Se repita realmente? No se sabe Ah, pues ni idea Tú tienes Ahí Es que está la gente Lo tengo por ejemplo En la página 37 Que dice ¿Qué significan Los sueños Que se repiten? Pues es que no se sabe Porque dice Que el subconsciente Retiene dentro de sí Muchísima información Que pasa desapercibida En la vida real Y que se conoce Que esas frustraciones O obsesiones O preocupaciones Se reflejan en los sueños Y que todo el mundo Solemos tener Vamos a ver Tener la misma preocupación Por los mismos problemas Que pierdes el trabajo Que se te caen los dientes Que te caes de la cama Que estás desnudo por la calle Que pierdes un tren O sea, son situaciones Estresantes Que las vivimos Mucha gente Y luego tiene Ya te digo Ahí Por ejemplo Que es muy curioso El El banco de sueños Que el DREM va Que se dedica A recopilar Más de 20.000 sueños Porque están estudiando Los patrones Que no lo sabemos Yo tengo una Teoría Que si quieres Te la digo ya Te la adelanto Es que todos Formamos parte Que también es una de las cosas Que se está admitiendo Últimamente Que formamos parte De una mente universal Que tenemos Un ADN compartido Date cuenta Que somos Una cultura Que tiene Pues mira Desde Sumer 3.200 años 3.400 Más 2.000 No llegamos No llegamos a 5.000 años De cultura Con escritura Para saber Lo que pensaban Los antiguos Somos una cosa Muy moderna Y entonces Claro Se interpreta Que casi No Que tenemos Lo que se llama Una mente global Es decir Compartimos el ADN Todo el mundo Yo me reía mucho Cuando escribí el libro De Tutankamón Que casi me pegan Los egiptólogos Y una de mis preguntas Divertidísimas fue Si podía tener Ante Familiares Segovianos Porque el ADN De Tutankamón Está conectado Con la parte Con los arebacos De por aquí De la meseta El prerromanos Es decir Que no somos El ser humano No se estuvo quieto Desde sus orígenes Nunca Yo creo Que tuvo La hominización Que por cierto Es otra de las cosas Que yo recojo En el libro Que es la neurona Rosa mosqueta No sé si lo has leído Sí, sí, lo he leído Que es precisamente La que nos separa De los animales Una sola neurona Y se ha descubierto Un día de estos Ayer por la tarde Si quieres decir ¿Me entiendes? Entonces ¿Qué nos separa De los animales? Si todos tenemos El mismo ADN Hacemos siempre Las mismas cosas Y por tanto Los estímulos cerebrales Aunque sean Cambiados de civilización Siempre tenemos lo mismo A, B, C, D, X Hasta 40 o 50 Que al final Se convierten En arquetipos Porque siempre Hacemos lo mismo Y hay una cosa Que es fundamental Lo decía ya Sócrates Sócrates decía Yo no vengo A enseñaros Yo vengo A sacar el conocimiento Que tenéis dentro Y eso La moderna ciencia Ha demostrado Que lo llevamos Impreso en el ADN Que cuando yo estudié La magia Y tú de esto También supongo Que te gusta mucho El tema del misterio Y la magia Y tal Yo me di cuenta Que hacían lo mismo En Sumer Hace 3.000 años Que lo hacen En estos momentos En el vudú cubano Y eso no tiene explicación Porque no es difusionismo Ni los sumerios Han influido en Cuba Obviamente Es decir Es la misma respuesta A los mismos problemas En el ser humano Como ser humano Cuando llegue el momento Quiero preguntarle Que se llama La No quiero que profundices Mucho en el tema del vudú No quiero que profundices Mucho en el tema del vudú Porque sé que Hay un capítulo Hay una zona Que también se habla De la cuestión Y quiero antes Hablar paso por paso De cosas Que están antes De esa cuestión ¿Se puede soñar En un idioma Que no se habla? Porque mucha gente Se preguntará eso No sé si Si realmente Hay sueños Que se puedan realizar Se puedan desarrollar En otro idioma Que tú desconoces Que uno desconoce Es que cuando sueñas Tú hablas Todos los idiomas Del mundo mundial Porque tienes Una comunicación Que es a nivel mental Entonces te comunicas Directamente Con quien sea ¿Me explico? Sí, sí Perfecto Normalmente Tú cuando entiendes Supongo que entenderás Perfectamente A un inglés Y a un español Pero cuando sueñas Con un chino El chino habla En tu mismo idioma Y tú hablas Con ese chino Porque En el centro del sueño Dentro del sueño Puedes hacer Cosas que son Inimaginables Despiertos Aunque a mí Lo que más Me llama la atención Es cuando Se repiten los sueños Y los sueños Como diciendo Son Vamos a ver Externos A ese mismo Interés Que tú tienes Y el sueño Se repite Y es recurrente Como uno Que recojo yo De un pez Que se Que se Presenta Varias veces En un sueño Porque el científico No lo había Conseguido Enteno No sé Si has visto Bueno Es una cosa Que Claro Es el El pez pesado Que dice He soñado Con una cosa Y he encontrado Una solución Pero no lo he apuntado Que es otra De las cosas Que a mí Me da una rabia Tremenda Yo no sé Si te pasa A ti también Que estoy soñando Muchísimo Y nunca se me ha ocurrido Llevarme Una Libretita Al lado de la cama Y a los diez minutos Se me ha olvidado Lo que estaba soñando Es lo que Recomiendan Mucha gente Que se dedica Al mundo De los sueños Que es Y que quiera Trabajar sobre ellos Tener una 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 notebook En la mesilla Para escribir Se está hablando El español Hay veces Un cuaderno Estoy haciendo referencia Al notebook Qué curioso Pues hay un Bueno A mi A mi A mi hijo Se le olvida Muchas veces El español También Claro Que te voy a decir Esto que te cuento Es lo del pez Está en la página 220 Del libro Que lo tengo Apuntado por aquí Pero no se anticipa Todavía No se anticipa Todavía Bueno Si me lo quiero contar Perdona Es que a mí Me gusta tantísimo Que me lío Porque ahora mismo Estoy precisamente Con un libro En inglés Que me lo estoy Traduciendo entero A español Para entenderlo mejor Aunque entiendo Perfectamente el inglés Luego no Si quiero Citarlo bien Y estoy liada Con eso Con lo cual No he terminado Yo con el mundo De los sueños Fíjate Es precioso el tema Acabo de decir Algo que me parece Apasionante también Que lo tengo aquí Escrito Pero lo acaba De referenciar Al principio Y es en el tema Del sueño reparador Y que parece ser Que se ha descubierto Y quería hacer un hincapié En ello Para que pusiera Más profundidad Para confirmarlo ¿Ayuda a reparar Realmente el ADN? ¿Ha dicho eso? ¿Hay investigaciones Sobre la cuestión? ¿De verdad? Pues sí Claro No, no, palabra Es que hay un problema Yo todo lo que escribo En el libro Obviamente De la parte fisiológica Lo he tenido que estudiar Claro Y uno de los últimos Descubrimientos Es que los cromosomas No duermen Cuando el cerebro descansa Y que en la limpieza nocturna De los residuos de ADN Se realizan durante el sueño Y esto está En la página 50 Me explico Es decir Que el sueño Lo que hace es Bueno Como que curioso Es que parece Que estamos hablando De ciencia ficción Claro Yo pegaba salto Te lo prometo Porque nunca Nunca había escuchado Esto tampoco Nunca había escuchado Que algo tan profundo Que el sueño Fuera tan reparador Tan profundamente En el ADN Y hasta la información genética Vamos Del cuerpo Es curioso Bueno Y yo Yo no sé Yo no sé Si te has dado cuenta De una De las cosas Curiosísimas Pero verdaderamente Cuadro Curiosísimas Es que podemos Estar despiertos Y al mismo tiempo Estar soñando Si Si Yo he visto Hay gente Que En ese estado Y esa gente Que parece Que está viéndote Que está Mirándote Y está dormida De alguna manera Si es posible A lo mejor Pero cuéntamelo Esto se llama Se llama Sueño Uniemisférico De onda lenta Porque Lo que tengo Es una empolladura Pues te digo Que mira Tenías que ver Mi libro Que tengo delante Porque lo he puesto Todo con papelitos Amarillos Y es que Es tan sumamente Curiosísimo Que no me lo quería Yo ni entender Ni lo quería Ni lo podía entender Pero hay una cosa Que para que lo entiendan Los oyentes Por ejemplo Los cetáceos Los delfines Si durmiesen Con todo el cerebro Se ahogarían Claro Tengo un apartado Que es el 1-7 ¿Pueden coexistir Sueño y vigilia? Pues sí Pueden existir El sueño Y la vigilia Y es curiosísimo Por eso Porque Aunque es posible Vivir sin los sueños Pero Parece ser Que todo el mundo sueña Aunque no lo recuerde Y luego Hay cosas muy curiosas Que la gente Por ejemplo Sueña en blanco y negro Y otros sueñan en color Y parece ser Que es más adelantado El soñar Los sueños en color Mira Eso está bien Sí, sí Vamos Ya te digo Que Tú fíjate Que desde Aristóteles Bueno Y desde el mundo antiguo Que luego hablaremos De sumerios Acadios Egipcios Y tal Está todo el mundo Con los sueños Porque es una De las grandes Incógnitas Y sobre todo De las grandes Manipulaciones De la historia Que es lo que a mí Me ha llevado A estudiar también Mucho los sueños En el contexto histórico Pero lo más curioso Ya te digo El de las Ondas lentas Uniemisféricas Es medio Cerebro Dormido Y medio despierto No me expliques Si yo Tú y yo Lo hacemos Pero de verdad Que parece Que estamos Yo no bebo Pero bueno Si lo dice la ciencia Vamos a Creerlo Más o menos Que la cosa Se está avanzando Hay un tema Pero Obviamente Claro Hay un tema Que a mí me apasiona Ya ha hecho También referencia Antes Porque Bueno Se nota Que tiene Todos los datos También No solo En el libro Sino también En la cabeza Sobre la física cuántica A mí me apasiona La física cuántica Y hace referencia Que el cerebro Y la conciencia cuántica Lo que decía antes De la información Unitaria Para todas las civilizaciones Parece que hay un estudio Que dice Además que nuestro cerebro Está conectado Con el universo Me imagino Cuando hablamos Del universo Ese ente Que está Que está en el exterior Del planeta Y de toda la información Hay esoteristas Me imagino Que lo habrá oído hablar Usted De la información De los recuerdos Acásicos De esa gran biblioteca Donde se guarda Parece ser toda la información En ese mundo astral De todas esas civilizaciones No solo de las conocidas Sino también De las desconocidas No sé si esto Para usted Le suena a chino A lo mejor No lo sé No que va A mí me suena Directamente A lógica Y te diré Por qué Cuando yo organizaba En la facultad Los cursos De enseñanza abierta De magia En el mundo antiguo Y su proyección actual Te estoy hablando De cursos De enseñanza abierta Universitarios Y venía Pues un médico Vivía Una amiga mía Que es Ingeniero de telecomunicación Y venía un profesor Compañero mío De mecánica cuántica Y siempre me decía Que Lo que yo hablaba De magia Del mundo antiguo La química cuántica Lo supera ¿Me explico? Es decir Que yo me creo Lo que me quieras decir Porque es Evidentemente Es una sorpresa Pero Científicamente Se afirma La existencia De un superordenador Mental colectivo Conectado A escala cuántica Estoy leyendo Está escrito en mi libro En la página 53 Que es un cerebro Universal Compartido Por toda la humanidad Y tengo también Un libro Que me mandó El autor En 2014 Que se llama The Global Mind And the Rise of Civilization De John Kohan De John Kohan Callum Y dices Son nuevas teorías Es decir Repito El que yo me encontrase Que la magia Los efectos de la magia La magia como energía La magia de la palabra La magia de la imagen Que funciona igual Entre los sumerios Que actualmente Eso es que no tiene explicación Y yo lo he escrito también Hace mucho tiempo Diciendo que efectivamente Yo creo que El ser humano La mente humana La persona humana Digamos Actúa De la misma forma A través del tiempo En contextos diferentes Según las circunstancias Porque es lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Cuando yo te hablo De un Cómo funcionan Los conjuros Entre los sumerios Que como se encuentra En las tablas De maldición griegas Cómo funciona El poder De la voz La energía Que entre los ejercicios Que en cualquier Mago actual ¿No? O la magia De lo que son Las imágenes Cuando se lee El tarot Y estas cosas Y eso no se explica Por difusionismo Es simplemente Es un poligenismo A lo largo Del tiempo Que el ser humano Funciona Lo mismo A través Por lo menos De todas las civilizaciones Que yo conozco Y fíjate Que llevo escribiendo Por ejemplo Del culto a la serpiente Desde mis primeros artículos En 1980 Y soy incapaz De escribir Este libro Que mis hijos Me dicen Mamá Pero como no escribes Este libro Digo Porque como sé tanto Pero no sé explicarlo Hasta que la fracción En trocitos No podría Claro Vamos a comentar Algo que también Antes se dijo Pero en el libro Se refleja Creo que No sé dónde sacó O extrapoló La estadística Es referencia De que ¿Por qué olvidamos Los sueños? Que pueden ser Que la memoria Borra entre el 90 Y el 99% De los sueños No sé Esa estadística Dónde puede surgir Y por qué Realmente Si realmente Es cierto Yo he leído En algunos tratados De sueños Que uno no debe Moverse mucho Cuando se despierta Para no olvidar Los sueños Y si tiene Un cuaderno Un notebook En la mesilla Mejor Porque así Puede apuntarlo Y lo que va a hacer Es conocerse A lo mejor A sí mismo No sé De dónde saca De dónde es posible Sacar esta estadística De dónde se la ha sacado Usted El 90 al 99% De los sueños Imagino Será verdad Porque normalmente No recordamos Los sueños Normalmente no recordamos Los sueños Es difícil Si me dices En qué página estoy A lo mejor Te la puedo encontrar Está después De lo de la física cuántica Desde la conciencia cuántica Está después de eso Porque sí Normalmente Cuando escribo algo Lo que hago Es directamente Decir quiénes son O sea De quiénes son Esos recuerdos Porque hay gente Que los recuerda Menos los sueños Por ejemplo Lo digo En la página 63 Si se usa El despertador Que si Lo tienes Si no lo utilizas Si te despiertas Naturalmente Por ejemplo Tengo El científico Del sueño Lo tengo En la página 62 Lo tengo Alan Hobson En 1993 Reveló En base En base A sus múltiples estudios Sobre la materia Que hasta un 95% De los sueños Se olvidan Rápidamente Y luego Otras explicaciones Validadas Son las Científicas American Es que Dicen que La ausencia De la hormona Norepinefrina En la corteza Celebrar Cuando se sueña Juega Un papel Primordial En la clave De la memoria Y que De todas formas Dicen que Aunque piensan Que puede ser Diferencias En la epinefrina En las diferentes personas Que tampoco Se explica Por completo Es decir Que cada uno Da en un momento dado Una respuesta A sus investigaciones Pero dejas Abiertas El 90% De cualquier Nueva teoría Porque claro Hay un problema El problema Es que Con el cerebro Humano No se puede Investigar Como se Investiga Con ratones Con un cerebro vivo A un señor Salvo que le hagas Un Le pongas Le hagas Un encefalograma O estas cosas Y tal O te fíes De las cosas Que dice Tú no puedes Inducir Porque es muy peligroso Las investigaciones Del cerebro ¿Me explico? Sí, sí Perfectamente Con lo cual Claro Y cuando tienes Un cerebro Que te cuento Que me contaba Tengo un Mi nieto mayor Que está haciendo Segundo de psicología Y viene un día Encantado Porque había visto Un cerebro En rajitas Que yo Por eso digo Que me queme Que yo no quiero Que me conviertan En rajitas Para que la vean Los alumnos En práctica ¿No? Pero Claro No sabemos Cómo funcionamos Julián Ni por qué funcionamos Ni cómo funcionamos Y cómo Convertimos La realidad En sueño O el sueño En realidad Y por eso El título De mi libro es Sueños son O no Porque no sé Si estoy soñando Es como el sueño De la mariposa Como el sabio Aquel Que no sabe Si es la mariposa Que sueña O él sueña Que es mariposa Después del túnel Llegarás a ver la luz Cada semana Déjate guiar Por la luz Del misterio Hacia otros mundos Otras realidades El misterio continúa En la luz del misterio Con Julio Barroso Y continuamos aquí En la luz del misterio Ya sabes que puedes interactuar Muchos lo están haciendo A través de nuestro WhatsApp Muchas de las preguntas Me dicen mis compañeros Dilo Que muchas de las preguntas Algunas de las preguntas Que yo estoy haciendo Me las pasan Mis compañeros En producción A través de Mis auriculares Y ya sabes Que puedes escribirnos Al 0044 73 78 88 0037 Ya sabes Que puedes interactuar Y contarnos Y yo se lo haré Llegar A nuestra invitada De hoy Que bueno Ella habla muchísimo Pero nos va a contar Muchas cosas Ahí está Con nosotros ahora Ana María Vázquez Oís Alguien que Es una Eminencia En todo lo que tiene que ver Con este mundo De los sueños De la antigüedad Es apasionante Vamos a otro tema También interesante Yo le diría Que porque Es sobre la cuestión De que muchas veces Ha hecho un comentario Breve al principio Sobre los sueños lúcidos Y esos sueños Que podemos controlar A nuestro antojo Hace referencia Ya en profundidad En profundidad En el libro Yo tengo que decirle Que cuando era más joven Cuando era un niño Me encantaba Controlar los sueños Hacerme en mi cabeza Qué es lo que quería soñar Cada noche Ahora No sé por qué He perdido Esa Esa Diestralidad Esa forma De hacer las cosas Porque ahora Simplemente Me acuesto Intento Coger el sueño Y lo que venga Realmente No sé por qué Perdemos esa habilidad A lo mejor Hay otra gente Que la sigue conservando Pues no lo sé No tengo ni idea Porque yo A mí nunca se me ha ocurrido El controlar un sueño Yo lo tengo En la página 68 Y lo tengo también En la página 9 Que voy encontrando Las chuletas Gracias a Dios Porque tengo el libro Lleno de papelitos amarillos Pero yo jamás He tenido un sueño Que quiera soñar Con una cosa Y lo haya podido Inducir Con lo cual No te puedo hablar Ni de niño tampoco No recuerda Que si lo ha podido hacer De niña Me imagino No Yo recuerdo Despertarme Cuando era muy pequeña Muy pequeña Con un problema Que no podía hablar O que tal Pero Y que A lo mejor estaba Durmiendo al lado de mi padre Y mi padre Me tranquilizaba Y tal Pero jamás He tenido un sueño Que no Es que no No tengo esa experiencia Con lo cual No lo sé Y sueños recurrientes El único es el de El de perder el tren Ya te digo Y el de que me caigo Y entonces voy Y me despierto ¿No? Vamos a otra parte Pero el caso es que Se la repetí Perdón Sí Vamos a una parte Que a usted le apasiona más Que es la parte más Que científica Y de estudios A la parte histórica De los sueños Vamos a comenzar Hablando de esa cuestión Porque yo creo que es Una de las cuestiones Que usted más controla Y es Los sueños En Mesopotamia Y su interpretación Por la cultura sumeria Que yo creo que es Apasionante Además Bueno Se dice que La primera cultura La conocida Es la Mesopotamia No la sumeria ¿No? En Mesopotamia Sí Pero es que es muy curioso Es decir Lo que hacen Es directamente Empezar En la primera En la obra escrita Que conocemos Que es el Poema de Gilgamesh Ya hablan precisamente De esos Los sueños De los protagonistas El primero que se conoce Son los sueños De Gilgamesh Entonces se suele Interpretar Como avisos De los dioses Y eso es muy curioso ¿No? Entonces Aparecen Por ejemplo En el sueño De Enkidú Que es el primero Que se conoce Que es el amigo De Gilgamesh Que es el principal Héroe De la mitología sumeria Que luego se ha descubierto Que fue Un rey de verdad De Uruk El que descubrió El que construyó Las montañas De Uruk Y se dejan llevar Y además Los dioses Se interpretan Siempre Como Mensajes De los dioses Es decir Los cuenta Va a contarle A su madre O va a contárselo A un amigo Pero se interpreta Siempre Como un mensaje Para que los Dioses Te van A ayudar A interpretar Ese sueño Por lo tanto Tú puedes O buscarlo Y hacer una serie De ritos O de sueños Especiales En lo alto De una montaña O haciendo Unas oraciones Determinadas Pero siempre Lo que pides Es la ayuda De esas divinidades Unas veces Son sueños sencillos Que tú puedes Entender Perfectamente Y que otras veces Lo que necesitas Es un intérprete De sueños Que te digan Lo que significan Y además Es muy curioso Porque Son como mandatos De esas divinidades Y si no los cumples Pues te puedes meter En algún problema ¿No? Con lo cual Esto Lo que nos lleva Es a la manipulación Es decir Cuando Un personaje Determinado No te voy a decir Bueno Un personaje Muy conocido Mahoma Y que me entiendan Los musulmanes Como Lo quiero Explicar ¿No? Cuando Un experto En sueños O un Intelectual X Sueña Con El profeta Se interpreta Como ley Es decir La importancia De los sueños Tanto en el mundo Antiguo Más conocido Que conozco Sumerios Acadios Griegos Romanos Egipcios Etcétera Ya medievales En el tipo De estos sueños De Mahoma El sueño Tiene una importancia Capital Y Eso lleva A una manipulación De que Cuando quieres Imponer algo A tu pueblo Un rey Un gobernante Un sacerdote Etcétera Interpretas Que tal personaje Importante Ha soñado Y como es Un mandato De los dioses Eso es palabra De ley No me estoy Refiriendo A Mahoma Estoy hablando De Judea De Lagas Y por ejemplo Cuando el gran Asurbanipal Tenemos ahí Partes en el Britis Que son maravillosas De su palacio Y además La biblioteca De Asurbanipal Pues Fue rey Porque se inventaron Entre él Y su abuela Se inventaron El fantasma De la madre De Asurbanipal Que se le presenta A él En un sueño Y le dice Tú eres El elegido Para suceder A tu padre Y es un invento O sea Yo no me creo Que se presentase Asurbanipal Con perdón Del fantasma El fantasma De su madre Pero claro ¿Quiénes están metidos? Claro Pero ¿Quiénes están metidos En esa conjura? La abuela La que azacutó La madre había muerto El joven príncipe Que era experto Perdón En manipulaciones Y en sueños Y en magia Y entonces dijeron ¿Cómo puedo heredar A mi padre? Saltándome A todos mis hermanos Pues directamente La abuela Había querido Que la madre Hubiese Influido En el padre De Asurbanipal Pero ella se murió joven Y dijeron Pues nos inventamos El fantasma O sea Eso lo está publicado Lo he publicado yo Varias veces En revistas Y tal Y está en la web Y lo podéis ver Y además Tengo la tablilla En la cual Está publicada Por Párpola En la Universidad De Helsinki Y se habla Del fantasma De la reina Sarramat Que se presenta A su hijo Y le dice Que él es el Que tiene que ser El heredero De su padre Eso es una manipulación Buenísima Me explico Y luego Por ejemplo El ver a los muertos En sueño Que te solucionan Problemas Eso lo tengo Incluso en epigrafía Que está en el museo De Santander Con el primer fantasma Que se presenta A la mujer Y está representado El fantasma En la lápida romana O sea que tú ves Sí, muy curioso Hay una figura Y cómo lo ves Soñando Soñando Dime Hay una figura Que se denomina El interrogador O el adivino De los sueños En la antigua Mesopotamia Cómo era Lo explica en su libro Cómo era esta figura Cómo Cómo se representaba Cómo trabajaba Esta figura Del interrogador O el adivino De sueños En la mesopotamia Vamos a ver Es directamente Más o menos Como lo que Más que Descifradores Más que interrogadores Pues son Una serie De expertos Que lo que hacían Era Interpretar Esos sueños Es decir Reconocían Esas visiones Que tenían En el sueño Y luego Las interpretaban Directamente O sea Tenían Se llamaban Saílu Que sea el interrogador De sueños Luego tenías Al exorcista Al adivino De los sueños Al astrólogo Es decir Que el Saílu Que es el que Yo recojo En la página 89 Podía ser Un profesional Y luego tenías A los que eran También adivinos Pero esto Existía No solo En todos los templos Sino que Los Reyes Los gobernantes Tenían Personas A su cargo Muy numerosas Que se Interpretaban De Perdón Que se encargaban De interpretar Los sueños Y si por ejemplo Te puedo contar Un caso Un señor Un rey Va a ir a la batalla El día siguiente Y se le presenta A la mujer Y le dice Ten cuidado No vayas Porque he soñado Que vas a tener Un desastre Se monta un follón Entonces O para El ejército O no para El ejército O tiene miedo O no tiene miedo Y te puedo contar Avanzando En Mesopotamia Los sueños De la mujer De César Antes de que Lleguemos A los romanos La mujer De César Soñó Varias veces El día anterior Anterior Calpurnia Que Le mataban Y le dijo Que no fuese El senado Y que no le hizo caso Me explico ¿Cómo explicas esto? No tengo ni idea Julio No lo puedo entender Pero Se han dado casos Me explico Aparte de que Hay avisos De los dioses Que te avisan Y cuando te avisan Y recibes ese aviso Lo que tienes que Es mirar al cielo Y decir Hombre Aquipio Recibo el aviso De los dioses Con lo cual No te puedo explicar Porque ya te digo Como historiadora Cuando usted Un historiador Lo que hace es Certificar Certificar lo que hay Pero no lo entendemos Claro Cuando usted dice Que no sabe De dónde viene Esa información Que aparece en el sueño Yo tampoco Claro está Lo ocurre Que me llama la atención Seguramente Hay seres humanos Que lo hacen ahora Y lo han hecho En la historia De la humanidad Que es Poder ver De qué manera No lo sé En esa conciencia universal Saben Ese cerebro universal Que usted Hablaba antes Al principio En la física cuántica Hay gente Que es capaz De acceder Que ha accedido Hablaremos de inventos O de científicos Que le ha venido Una información En sueños Y que estaba ahí Yo no sé Si creo usted En esa teoría Que esa información Está ahí Que a lo mejor Alguien accede a ella Espera un momento Que te voy a contar Lo que me pasó A mí Que lo he contado Muchas veces En la radio Yo estaba con mi padre En el hospital Y a las 5 de la mañana Me desperté Estaba durmiendo Él enfrente de mí Yo en una cama Supletoria Y vi a mi padre Que estaba sentado En la cama Mirando al techo Miré el reloj Era las 5 Menos un minuto De la madrugada Y dije Y seguimos durmiendo Y cuando llegó mi hermano A las 9 de la mañana Le dije Paco No me dejes esta noche Solo con papá Que se muera A las 5 de la mañana ¿Y cómo sabía? ¿Ah? ¿Lo soñó? Entonces No Me vino a la mente Por eso te quiero decir Que yo Me creo todo lo que me cuente Todo el mundo Y me dices Oye ¿Qué me ha pasado esto? Pues vale Porque eso me pasó a mí Y lo he contado Y se lo conté A toda mi familia No me hicieron caso Mi hermano Se quedó conmigo En el sanatorio Con un sacerdote Amigo Néstor Con Jesús Y a las 12 de la noche Empezó a hacer unos Sonidos raros Me quedé mirando A mi hermano Y escribí Con una pluma Que todavía escribíamos En el año 68 Con pluma Apretando la pluma Con una ficha Que yo tenía allí Y le dije Dura hasta las 5 Seguro Seguro No me contradigas Es decir Me enfadé Porque estaban Como si no me quisieran creer ¿Me explico? Y les dije Darme un valio Y a las 4 y media 5 menos 4 Despertarme Que quiero estar con papá Cuando se muera Y son cosas Que te las estoy contando Las he contado Muchísimas veces En radio En televisión Son cosas inexplicables Por eso No entendemos Ni lo que son Los sueños Ni lo que son Las premoniciones Ni lo que es El tiempo Ni el tiempo infinito Ni por qué Y eso es lo bonito Porque es que Estamos aprendiendo De cómo funciona El ser humano O cuando Por ejemplo Ves un fantasma O tienes una visión O O Provocas un Polstergate Que yo cuando Me río mucho en casa Cuando dicen Mamá no te enfades Que mueves cosas Porque quieres que te diga Y yo ni soy bruja Ni hago ninguna tontería Me explico Sí Se mueven cosas A sus alrededor Sin la intervención física Sí Sí Pero además Por ejemplo Cuando me enfadó Cuando me enfadó Y ya en casa se ríe Y dice Amate ¿Quieres estar? Descarga Descarga mucha energía En ese estado Imagino Claro Yo siempre he pensado Que simplemente No existe Lo que es la magia De la tontería De la braca Que son Unas energías Que están a nivel De esa Química Física cuántica Que estudian En la nueva asignatura Esta Mis compañeros Y que son energías Simplemente Que están ahí ¿No? Vamos a mí Y cuando enciendo Una bombilla Más maravilla Que tener La luz Por culpa De un filamento Incandescente Me parece maravilloso ¿No? Vamos a Le hago referencia Para que vaya buscando La información Los textos De la ciudad De Madrid Que son Verdaderamente Interesantes Muy apasionantes No sé si los tiene Ya localizados Porque yo creo Que los siguientes Deben conocerlo De primera mano A través de su voz Pero date cuenta Que estamos hablando Directamente Los textos De Se llaman Textos epistolares La ciudad de Madrid Es una ciudad Que está en el alto Éufrates Que es de donde Están el Tigre Y el Éufrates En la actual Irak Mesopotamia Y desde Madrid Venían todo El comercio Perdón Venían A Mari Venía todo el comercio Pasaban del Tigris Al Éufrates Y de Mari Se juntaban Todas las caravanas Y pasaban Hacia lo que es La costa mediterránea ¿No? Y entonces Se habla Precisamente De Los sueños De Un evidente Que se llamaba Aduduri Porque hay una cosa Que es muy curiosa Los primeros Intérpretes de sueños Se habla De videntes mujeres No solamente hombres Sino también mujeres Y por cierto La primera bruja Que conocemos Históricamente En su vez Es la vieja Sadburru Siempre se habla De mujeres Viejas En el término Bastante mayores Que Venció En una contienda Entre divinos En vez de hacer Una guerra Entre dos ciudades Los que se pelearon Haciendo actos de magia Fueron Una bruja Y un brujo Y ganó la señora Que se llamaba Sadburru ¿No? Y aquí En el sueño De Zinrilín Se le presentó Un evidente Que dijo He visto Una cosa Dígale a mi señor Que su sirviente Dice Hay esto He tenido Un sueño Hay una serie De portertos Y tal Y se echa a llorar Cuando tiene Este sueño Y se presenta Al sacerdote Para que le diga Al rey Que ha tenido Este sueño Y que se lo interprete Porque ella no sabe Interpretarlo Y hay un juego Precisamente Que se llama La destrucción Que lo que ella Ha soñado Puede significar Un peligro Para el rey Pero que no Se le comunica Al rey Directamente Que un evidente Normal de pueblo No podía acceder Sino que Se lo pasa A un sacerdote Que ella conoce Para que pase A los adivinadores Oficiales Para que encuentre El significado Pero no se conoce El resultado De este sueño Que es lo que pasó Después De este sueño Que es lo que pasó De este sueño vamos de ahí de las de mar y al mundo de los egipcios como veían el mundo de los sueños los egipcios pues mira los egipcios veían los sueños que tenían dimensiones terrenales y divinas es decir es lo mismo podías soñar con dioses que podías soñar con cosas cotidianas que te podían pasar en su casa y lo curioso es que la palabra sueño en egipcio es rasebet que significa despierto ojos abiertos y significa que los interpretaban más o menos como lo que ahora entendemos por sueño lúcido entonces es muy curioso porque date cuenta que los egipcios que tenían nueve formas de existencia se hacía tenían el cuerpo espiritual tenían el cuerpo físico tenía yo que sé él el corazón tenían el ca el va y luego tenían la sombra o sea que fíjate que antes muchísimo antes que nosotros creían perfectamente en por ejemplo en esa gente que es la manifestación de la fuerza y la voluntad y tal entonces esta juerga de nueve elementos que componían la personalidad humana cuando el cuerpo físico moría tenía una serie de elementos que tenían que permanecer porque eran el asiento de otros de todos estos elementos que son espirituales no y yo siempre cuando esto lo cuento en clase cuando me dicen no es que claro los egipcios y la muerte digo no perdonar los egipcios estaban obsesionados en la vida eterna cuando te metían en el en la tumba te abrían la boca para que entrar en entraran en la momia todos los elementos estos que te componían y encima te daban la guía del más allá que era el libro de los muertos en cuanto cerraba en la tumba tú resucitadas porque resucitadas con osiris y aquello era una juerga de vida porque en el más allá era sin mortal pero exactamente igual que los cristianos porque todos renacemos con jesucristo es decir no morimos eternamente es el fundamento del cristianismo o no no sólo el libro de los muertos egipcios sino también el libro de los sueños egipcios el papiro chester viati tercero no sí sí es muy es muy bueno porque está dividido en imágenes de sueños con las interpretaciones en los hechizos para repeler un mal sueño y luego una descripción de las caritas características que ellos llamaban textualmente los seguidores de set y que hacían también un un catálogo todos los comportamientos de unos determinados sueños no por ejemplo dice si un hombre se ve a sí mismo en sueños pues significa x es decir te puedes ver o no verte es una cosa muy curiosa pero tiene una tipología total en lo que es precisamente este papiro que se llama el papiro chester viati el número 3 vamos a los sueños sin fin porque los son sin fin para mí es un es una cuestión también muy interesante el tema de la metempsicosis que bueno seguramente en el tema de la de la historia de la humanidad muchos han querido en la explicación de las almas y de la posibilidad de la reencarnación y la relación que tiene con el sueño el sueño sin fin como lo denomina en su libro metempsicosis pues mira está recogido en la página 164 metempsicosis en griego significa se refiere a la transmigración del alma y tiene relación con lo que hemos dicho es decir el alma no muere sino que directamente continúa viviendo pero en lo que yo entiendo y no sé si lo entenderé bien es que en la transmigración de las almas es que entramos vamos a ver formamos parte de un ente que no es la mente universal de la que hablábamos antes sino de un alma universal en la que vamos entrando y saliendo y nos vamos reencarnando en sucesivas reencarnaciones es la teoría creo que la de los indios y la entiendo bien que consiste en no tener deseos llegar a lo que es la tarasia o supongo que el nirvana es lo mismo pero que si no tienes ningún deseo ni tal más renaciendo cada vez más en un formas más elevadas espiritualmente hasta que consigues llegar a la plenitud total de lo que es la la no reencarnación que sería el deseo porque claro el nacer y el vivir es un dolor me explico si tienes deseos negativos yo no pienso nada a mí no lo sé si ya os lo contaré pero claro lo que no puedo pensar es si existe reencarnación o no a mí ya yo estoy harta de leer lo que es la reencarnación del lama y la que cuando escogen a la ley la man que le hacen ver una serie de objetos y él y el niño lo reconoce no eso que es reencarnación o es que lo lleva escrito en el adn o que es casualidad pues la es que yo no no puedo no manos no puedo decirte si lo creo no no tengo ni idea es que el problema de los historiadores es que entendemos vemos estudiamos el fenómeno y el fenómeno y se queda pero no se puede entender vamos a otro tema no te hablo de los sueños de césar no los puedo no sé si césar soñó o no o calpurnia tendría algún chivatazo no tengo ni idea claro vamos a un tema diferente que no sé por qué se hace hincapié en el libro de los sueños tal vez seguramente que ya que quiero que me lo cuente cuál es la conexión en la unión que tiene con el tema los sueños el vudú y los los zombies la relación tiene con el mundo de los sueños el vudú y los zombies muy curioso es decir el problema es que los antiguos voy a referirme a griegos y romanos que los tengo más cerca creían que una serie de muertos en determinadas circunstancias su espíritu un resentido permanecía en la tumba entonces ese resentimiento por ejemplo un niño que se muere de 45 años de accidente o de enfermedad o porque lo matan o porque tiene un un cualquier problema no tenía que vivir hasta los 30 años muere a los cinco y esos 25 años al estar en la tumba el espíritu entre comillas enfadado o resentido sólo le mot malfesan que dicen en francés el hechicero o la bruja puede actuar con ese espíritu y dirigirlo físicamente contra las personas que le han pagado para hacer esa acción malinda me explico y hay una serie de de tablillas se llaman tablillas de embrujamiento que se llaman tablillas de secreción que se pueden ver por ejemplo en el museo de ampurias en el museo británico también se conservan bastantes laminillas estamos hablando para para los oyentes ingleses también que tienen a la mano a mano el museo británico no tienen las tablillas de vindolanda y son escrituras en laminillas dirigidas a los dioses en las cuales les pides ruegas ahora pides y mandas o sea no solamente le ruegas que lo haga sino que más los obligas por medio de la fórmula mágica para que hagan daño a una determinada persona y luego tienes por ejemplo en el libro de el asno de oro de apuleyo la metamorfosis que es magnífico tiene unas escenas de magia preciosas entre comillas y por ejemplo lo que tenían era en época de apuleyo ya en el siglo segundo después de cristo en el norte de áfrica lo que tenían él refiere escenas de personas a las que se pagaba por la noche para velar a los cadáveres de las personas jóvenes que había muerto porque venían las brujas y sobre todo femeninas a robar partes del cadáver para utilizarlo en estos actos de magia es decir que a nivel de adn si tú tienes una uña un trozo de pelo o un trozo de un cadáver una oreja lo que es el semen de los ahorcados puedes utilizar ese resentimiento de la persona que ha tenido un accidente que muere joven que une que muere de parto o que ha sido asesinada o que es un delincuente al que le han ajusticiado tiene un resentimiento que los hechiceros pueden utilizar contra las personas vivas cuando le pagas claro usted tiene una muñeca de vudú si la tienes ahí la compra me la compré en canden sí sí perfectamente esta es inglesa y luego está que está formada por dos palos tiene unas plumas en la cabeza y luego además tiene una serie de alfileres de colores pero la tengo metida en una caja de zapatos para que no la vea la asistenta porque la vio una y se quedó se llevó un susto esto que es digo nada un recuerdo de londres pero yo tengo la tengo mi casa llena de amuletos de todo el mundo vamos y además los tengo en un pasillo porque antes los tenía en el recibidor y la gente debía pensar que estaba chiflada digo nada los meto en el pasillo que los tengo colgados y la gente los ves menos y el caso ya no les hace caso es un por una cuestión histórica o tiene cree usted que se puede realizar el mal llamado mal de ojo o el tema de la muñeca de vudú que se pueda escribir el nombre y se pueda hacer daño a distancia al crecer la mente con la muñeca a otra persona vamos a ver como en este sentido tengo que hablar como persona o como profesional del estudio de la magia o como historiadora yo tenía un amigo que era un político muy importante y me decía en mi calidad de alcalde de tal sitio puedo decir esto en mi calidad de catedrático de tal puedo decir lo otro y en mi casa en mi calidad de pepe pérez puedo decir lo que quiero en mi calidad de en mi calidad de historiadora te hablo de los casos que conozco históricos en mi calidad de persona normal pues a mí me han hablado del mal de ojo desde que tenía cinco o seis años si vivía algunas temporadas en un pueblo de cuenca y me decían cuando vayas comiendo jamón porque te estoy hablando del año 1950 o 55 en españa que había mucho hambre y hay una persona que una mujer que le veas que está dando el pecho a su hijo y te pida dale porque si no te echa el mal de ojo y a mí eso me lo han contado en los pueblos si funciona o no funciona no te lo puedo decir pero me pasa como con las brujas sabéis las añas y yo hasta que no vi un fantasma no me lo creí dios de un fantasma cuando sí pues y un fantasma que era era un niño desdoblado y venía de mi casa yo vivo en el número 13 de una calle de la vuelta a la esquina venía cargada con dos bolsas y iba adelante un abuelito empujando un carrito y a ambos lados había un niño con pantalón azul y un niño con pantalón rojo como de cinco o seis años completamente repetidos pero sólo se diferenciaban en el color del pantalocito corto era un día de verano y yo venía cargada con dos bolsas del supermercado y fui delante de ellos más de 5 perdón detrás de ellos más de 50 metros gruñendo como anciana cargada con dos bolsas diciendo ya verás tú por donde adelanto a este abuelito y a los dichosos niños que como me peguen un empujón me tiran uno contra los coches coches el de la derecha y otro el de la izquierda contra los jardines que tienen una verja al lado de casa y de repente uno de los niños el de la izquierda me empezó a bajar por una cuestecita que está baja al parque y miré al abuelo para decirle oiga que se le va el niño y cuando volvía a mirar al niño dispuesta a salir corriendo dejar las bolsas y recogerlo porque el abuelo no podía dejar al bebé mitad la calle con el cochecito y tal el niño no estaba y todavía lo estoy buscando curioso pero tiene referencia de yo cuando yo paso por allí por siempre le rezo un ave maría una salve le llamo la cuesta del fantasma y llegué a casa y era más era de día era por la tarde y en verano y a plena luz del día y cuando llegué a casa por nada llamé a paloma navarrete le dije paloma ya viste un fantasma y se ves que por nada ya no eres tú sola pero qué por eso te digo que después de hablar con los de mecánica cuántica conocer a mis brujas conocer a paloma navarrete que los ve en la bola y habla con ellos y tal para mí esto ya es una cosa natural no es extraña es decir lo de las cuestiones de las dimensiones el problema del hombre blanco creamos la civilización pensamos que lo sabemos todo y en el fondo yo creo que sabemos muy poco de cualquier cosa en lo que a mí me molesta es cuando bueno a mí me han obligado a echar las cartas amigos y precisamente una subdirectora de la revista más allá clara tampoco es que ahora mismo cuando hablo de estos temas hay veces que se me van los nombres ya no que ya sé muy mayor pero susana mató era la amiga de esta persona y era luna mía y entonces me dijeron hoy tú tienes unos poderes menos de igual y tal y por pesadez pues me obligaron a echarle las cartas y vi que tenía una enfermedad y le dije mira no me hagas esto porque estas cosas no me gusta no me gusta jugar con lo que no se me explico o sea y todas estas cosas como hay tanta sus perchería y hay tanto engaño y hay tanto sufrimiento en la gente pues no me gusta pero yo he tenido unas experiencias muy curiosas que no sé ni no quiero ni analizar ni ni explicarme las cosas son como son como lo del sueño vamos a vamos si quiere abundar para cerrar un poco el tema de los sueños ya para terminar es en los avances que a mí me apasionan los avances científicos conseguidos por atrás del sueño que yo creo que es apasionante y los oyentes querrán saber quiénes algunos hay muy 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 curiosos cuáles son los avances científicos que sabemos que podemos saber que se han conseguido a través de lo soñado mira además de los que tú me dijiste pues que es el átomo devor y la tabla periódica y otros vamos a hablar en la tabla periódica de los elementos pero hay el más espectacular que a mí me encantó que además forma parte han hecho una película es el de ramán huyan que es el matemático indio y lo tienes en una página 213 que se atribuía este es un indio que no tenía un gran formación porque además no tenía dinero y se murió muy joven y la película se llama el hombre que conocía el infinito que ese está interpretado por jeremy irons y es curiosísimo porque él decía además le hicieron le llevaron desde madras y le llevaron al trinity college en en camp y él decía que se lo dictaba todo su diosa y era la diosa familiar y es un personaje que ha revolucionado la matemática moderna y le estoy hablando más o menos que a partir de 906 era estrictamente autodidacta estoy hablando de un personaje moderno conocido pero yo lo de mendeleev y la tabla de los elementos es curiosísima porque él soñaba tenía una serie de elementos de la tabla periódica y tenía un agujero y hasta que soñó ese ese elemento pues no lo encontró y luego lo encontró científicamente hablando no pero y luego el del pez fósil que a mí me entusiasma es cuando yo le llamo el caso del pez juguetón lo tengo en la página 220 que era un científico suizo que estudiaba los peces extintos y tal y se le presentó un pez y dijo ahí va que este no lo tengo y es el que estoy buscando y se le olvidó por eso que hablaba del cuadernillo entonces se lo dijo a la mujer y dice bueno pues me voy a dormir esta vez con cuadernillo y se le despertó se le presentó entre sueños seguidos el pez y dice la tercera noche puso un lápiz y el papel al lado de la cama antes de dormirse y volvió a soñar otra vez con el pez lo describió y claro lo metió en el libro de paleontología que estaba escribiendo no o sea son tantísimas cosas más curiosas porque te diré yo por ejemplo la de la estructura del átomo de ni es por el sueño del libro pero vamos a ver tú eso te lo puedes explicar porque yo tú me estás explicando a mí a que te explique yo las cosas tú sabes perfectamente ella es una persona con la capacidad intelectual para que me explique todo pero bueno pero es curioso que la inspiración le haya llegado a través de los sueños o la máquina de coser por ejemplo también decir que me parecía desconocía decir desconocía los datos estos completamente me parece apasionante no te puedes ni no te puedes ni imaginar la cantidad de cosas que me he quitado de la editorial pero te puedo contar montones de libros que se descubrieron o sea lo soñaron los autores no sé si alguno de frankenstein y los de alicia en el país de las maravillas y tal y diré películas yo creo que he leído también en su libro sí 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 además yo tenía una tesis doctoral me encontré de la complutense precisamente con películas sobre sueños o sea que te quiero decir que si mi libro tiene que lo estoy viendo ahora mismo que tiene cerca de 300 páginas yo creo que lo que se cortó era para dos tomos más y sigo investigando y teniendo cantidad de sueños en el mundo antiguo y en el moderno con lo cual el tema es para mí increíble porque repito yo había conocido la inducción de los sueños la manipulación de los sueños políticamente como te encontrado el de mesopotamia o los que intérpretes de los sueños en las cortes antiguas y tal que creo que son manipulaciones pero vamos el mundo de los sueños es tan fascinante como que te puedas inducir y ver a la persona a la que tú quieras y encima te revele y tesoro te resuelva un problema es que es increíble o sea por ejemplo lo tienes en me parece que era en la ilíada o la odisea ya que me confundo con tantos datos cuando la reina de cartago pues será representar se representa al marido y le dice oye vete de aquí y coge el tesoro que te van a que te quieren matar los mismos que me han matado a mí no y está en el origen de que es la ineida claro debido de cartago y lo tienes ahí es decir y la lápida la lápida que yo publicé de la viuda que representa al marido desnudo en la lápida está en el museo de santander en caer museo de historia de cantabria y está se descubrió en la polen la provincia de burgos porque soñó el marido y le vi yo desnudo y está representado que yo creo que es el único fantasma desnudo que conocemos en la historia de la epigrafía latina no y está en el museo de santander eso es curiosísimo y hay una fórmula que tienen precisamente los latinos que es ex viso hago esta ofrenda porque le vi luego se le presentó el abuelito se le presentó el marido o se le presentó la vecina del quinto no lo sé y tienes la constatación arqueológica julio es decir no son bobadas como porque lo soñaste como lo soñaste quien te induce por ejemplo la curación de la que hablabas al principio que tienes un problema te va a ser el santuario de esclepio de asclepio tienes el sueño y obviamente habría unos médicos buenísimos pero a ti a quien quien se te aparece es el dios obviamente el dios no lo encuentras a tío te han drogado te han inducido el sueño te han dado de comer x aparece a lo mejor un alguien disfrazado de líos pero tú lo ves físicamente y encima no te da la solución en ese momento sino que tienes que ir a por ella al cabo de una semana que supongo que estarían estudiando a los sacerdotes las soluciones a la enfermedad o al problema y tal pero que los yo iba a encargar un libro y era tan sumamente caro que era más de 800 o 900 euros que dije ya no escribo más no te puedes imaginar la cantidad de templos del mundo antiguo que era en los que había adivinación oníriga impresionante pues ha sido apasionante este viaje que hemos hecho al mundo de los sueños ahora toca hacerlo a través de la escritura de leer este apasionante libro yo lo tengo en mis manos gracias a la editorial oberón a anaya de la maría vázquez oís y los sueños sueños son o no historia de los sueños y sueños en la historia apasionante sin duda alguna con un caudal de información interesante apasionante me imagino que esto es toda una vida no porque son muchos datos bueno yo echaba echaba ayer la cuenta mi docencia han sido 55 años más tengo 75 llevo sintiando desde los 17 y estudiando con lo cual y no paro cada vez me gusta más gracias a dios no he perdido la capacidad de sorprenderme y de estudiar y la gente de escucharme perdóneme la indiscreción pero los oyentes se queden también alucinados cuántos años tiene usted 70 y 75 75 75 75 y gracias a dios con mira se me concha la barca que no me salía antes el nombre de la subdirectora javier sierra concha la barca falleció me parece no la barca falleció sí sí perfectamente claro sí 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 y además concha fue la que me regaló precisamente una baraja que todavía la tengo y una es una baraja que habla es una baraja egipcia y me obligó porque ella era muy amiga de susana mato que ya era alumna mía y me dijo tienes unos poderes geniales y decía vale y como he tenido muchísimas alumnas sobre todo alumnas fíjate femeninas que eran videntes o adivinarán y luego cuando yo doy algún curso la gente viene a contarme sus experiencias que le dan vergüenza de contarlas y a mí me las contaban decía usted se lo cree y digo mire usted yo me lo cuenta usted como no me lo voy a creer las experiencias de la gente en estas cuestiones que llamamos magia y que para mí son fenómenos naturales simplemente que los desconocemos no yo siempre digo que si tú tienes una linterna y te vas a una persona que no sabe lo que es y enciendes la luz pues significará que tienes una luz en la mano y entonces eres un mago no son manipulaciones total y absoluto y fenómenos pues que están ahí pero simplemente que los desconocemos y me obligó me obligó no me repito que me obligó concha ya por pesadez a echarle las cartas y empecé a escanear en automático y empecé a escanearla y al final llegué y le dije no tienes nada aquí de aquí de aquí y no es un problema en las piernas y cuando me dijo pues me operan la semana que viene lo ves dije mira dije dije un taco y le dije no me hagas esto que me da mucho miedo claro imagínate cuando yo escribía yo escribía estas cosas y me decía javier sierra oye quieres escribir con pseudónimo yo decía yo no tengo por qué escribir con pseudónimo porque sigue hablando de hechos históricos obviamente no y las fuentes hablan pues ahí está ese viaje hemos hecho ahora a este mundo de los sueños anamaría vázqueo lo vuelvo a repetir y los sueños sueños son o no historia de los sueños y sueños de la en la historia de editorial oberón pueden adquirirlo en cualquier plataforma en amazon a mí me ha llegado rápidamente desde españa desde madrid aquí en londres y tiene la oportunidad bueno aquí lo tengo en la mano de tocar este gran libro se la dejó enormemente anamaría vázquez todo este conocimiento que nos ha trasladado aquí a través de las ondas bueno citemos el segundo apellido hoy porque ahí ya está con el mismo nombre anamaría vázquez lo he dicho lo he dicho antes anamaría vázquez hoy es h h y y y y s el mismo no sabemos si es inglés alemán holandés o francés una mezcla es otro de los misterios así y lo mismo digo julio ya sabes que un saludo a inglaterra un saludo a londres a todos nuestros oyentes un abrazo y gracias a ti porque ya te digo te lo puedes pasar pipa un beso hasta luego a 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 Una ninfa embozada en las sombras, un endriago capitán de nubes, un gnomo que se columpia en tus sueños, un espectro difuminado por el humo de la vela, vela marinera de fragata incendiada. Y es que, por fortuna, el mundo no es tan solo lo que cada alborada hayamos constreñido por el marco de nuestra ventana. Detrás de las formas cotidianas se enmascaran leyendas y personajes extirpados de ellas. Fue necesario que Julio Barroso encendiese con su soplo vital una luz enamorada del misterio. Y esta minúscula llama supo prendernos los vestidos. Ahora, desnudos ya del traje rutinario, dame la mano, ninfa, endriago, gnomo, espectro. Y termina esta emisión única de comunicación, única de radio, y hemos viajado y conocido temas apasionantes. Es el lado oculto de la historia con Ana María Vázquez Oís. Con ella haremos más programas, más emisiones, porque es una sabia, auténtica. Ya sabes, nos encontramos aquí la semana que viene con más temas e invitados apasionantes. Además, te comento que tenemos grandes sorpresas que nos esperan. Ya estamos llegando cerca del final de la temporada, pero habrá muchas sorpresas curiosas. Nuevas formas de comunicar, nuevas formas de comunicación y viajar mucho alrededor del mundo. Aquí estaremos en la luz del misterio, descubriendo eso que tratan de ocultar los medios de comunicación convencionales. Ya sabes, te deseo que seas lo más feliz del mundo y que pases una mágica semana. ¡Saludos! The Best Life Spotlight on Mystery London Radio Worlds London Radio Worlds Hola, buenas tardes. Soy Salah Atriz. Les hablo desde Egipto. Les quiero felicitar a Julio Barroso por su programa La Luz del Misterio, porque hoy cumplen 30 años de misión. Y he venido aquí, en especial desde la pirámide de Kiobs, porque algo que ver tiene la pirámide con el programa. Kiobs ha tardado 30 años para la construcción de su pirámide. Y Julio lleva 30 años con su maravilloso programa, uno de los programas que más triunfan aquí en Egipto. Felicidades, amigo. Y saludos a todos los oyentes de la radio y del programa especial La Luz del Misterio. Gracias y Assalamualaikum, como decimos en Egipto. Gracias. Gracias.